Hola hola que tal amigos y amigas Banfileños sean bienvenidos a Análisis Banfileño el canal del hincha de Banfileño hoy es un 21 de enero especial como todos los 21 de enero el taladro está cumpliendo 127 años de una larga historia de una hermosa historia una rica historia que tiene el club atlético Banfileño y que nos tiene a todos felices así es porque se viene un nuevo campeonato un año nuevo donde se renuevan las ilusiones las esperanzas un plantel que hasta ahora se ha armado regular se podría decir y se están esperando tal vez uno o dos refuerzos más pero más allá de eso el taladro tengas más años menos años has vivido cosas increíbles cosas que uno no puede explicar de los más grandes tal vez ese equipo de los 80 con Félix el Pampa Orte o tal vez algunos que tengan muchos más años la final del 51 frente a Racing y más acá de 30, 25, 20 años el campeonato del 2009 la clasificación a las primeras copas internacionales Garrafa, Erbiti el taladro ha pasado por muchas cosas momentos malos momentos buenos bueno en este video venimos a traerles un poco de cada recuerdo los recuerdos más importantes los hitos más importantes por los que ha pasado Banfileño en estos 127 años de historia como siempre les digo no olviden suscribirse darle like activar la campanita estamos muy cerca de los 700 seguidores así que nada más que decir que un agradecimiento eterno queremos empezar este año con todo llegar a los 1000 ojalá sea en febrero por eso le metemos tanto pero tanto empeño al canal como siempre cada comentario será leído escuchado y contestado a la brevedad así que señores después de una breve introducción nos metemos en lleno con todo lo que tiene que ver con la gran historia de nuestro querido taladro vamos van fieles de los clubes más antiguos que tiene el fútbol argentino fundado un 21 de enero de 1896 el taladro ha pasado por tres siglos del amateurismo al profesionalismo a como decíamos en la previa jugar copas internacionales por primera vez hace ya casi 20 años en 2004 salir campeón en 2009 luego que se le reconociera el título de la copa de honor de 1920 bueno voy dejando algunos bosquejos de lo que vamos a estar hablando lo que les voy a estar contando de los sitios más importantes del taladro así también como otros que seguramente sabrán o tal vez no recordarán pero que han marcado a fuego la historia del taladro la lista empieza con la inauguración del club como no podría ser de otra manera el 21 de enero de 1896 el club fue fundado por un grupo de profesionales y comerciantes ingleses que residían aquí en la ciudad de Banfield y decidieron fundieron un club al que bautizaron con el nombre del pueblo este nombre claramente respondía a la estación de ferrocarril establecida en 1873 hace casi 20 años antes de la fundación en honor a Edward Banfield un nombre que hasta el día de hoy radica que hasta el día de hoy está vigente y que le debemos a este grupo de profesionales que se pusieron a la cabeza el club por primera vez segundo en la lista está la copa de honor de 1920 un taladro que le ganaría la final a boca por 2 a 1 luego de ir perdiendo con gol de Marcelino Martínez por el lado del Ceneise en el complemento el taladro lo ganaría con goles de Bernardo Pambrun y Adolfo López dándolo vuelta para poder ser campeón luego de aquella final el taladro se desafilió de la asociación del fútbol argentino y no viajó a Montevideo para jugar la final de la copa de honor Cusenier ante Universal de Uruguay pasaron muchos años así es Banfield recién se le había reconocido el título en 2009 cuando salió campeón con Erbiti, Silva, Falcini y compañía pero años después sí se le reconoció la copa de honor de 1920 y es el segundo título del taladro en realidad el primero en la historia de este glorioso club el tercer hito de esta lista data de 1951 el taladro jugaría la gran final frente a Racing para ver quién era campeón del fútbol argentino luego de ser campeón moral ya que en ese momento no se contaban los goles a favor donde Banfield era ampliamente superior por más 30 contra más 23 de Racing Club tuvieron que ir a una gran final con algunas cuestiones extra futbolísticas como Evita que quería ganar a Banfield por ser de los denominados chicos en ese momento el taladro empataría 0 a 0 en el primer partido lo que obligaría a una segunda instancia donde Racing ahí sí ganaría con un gol de Mario Bollet y sería campeón del fútbol argentino en el viejo gasómetro cuarto en la lista aparece la goleada del taladro acá un resultado un resultado que tiene que ver con goles y que tiene que ver con la mayor goleada de un equipo en primera división Banfield ganaría en el año 74 a Puerto Comercial por 13 a 1 con otro dato histórico también que se suma a este cuarto dato en la lista que es los 7 goles de Juanchi Taberna fallecido en 2020 el jugador que hasta el día de hoy es el jugador con más goles en un partido en el fútbol argentino que pudo haber sido superado por Julián Álvarez hace un año nada más cuando marcó 6 goles pero finalmente la araña no pudo llegar al número 7 y el récord todavía es del recordado Juanchi Taberna quinto en la lista aparece la clasificación a las copas otro gran hecho en la historia del taladro ya que clasificaría la copa sudamericana 2004 donde jugó dos partidos contra el Senado de Sarandí y terminaría eliminado en esos dos partidos primero empataría 1 a 1 con gol de Rodríguez Palacio quien sería el primer jugador en marcar un gol en la historia de Banfield en copas internacionales y luego perdería 4 a 3 frente a Arsenal en su propio estadio sexto en la lista aparece un jugador así es como Juanchi Taberna tira el récord acá no hay récord pero sí aparece y nace la leyenda del máximo ídolo de la historia del taladro hablamos de José Luis Garrafa Sánchez quien llegó en el año 2000 y se desempeñó en el taladro hasta el año 2005 dejando gambetas, lujos y por sobre todo un amor enorme por Garrafa quien ya falleció hace muchos años pero que se lo sigue recordando como el primer día como el gran ídolo de la historia de Banfield séptimo en la lista aparece Falcioni, la era Falcioni Julio César Falcioni, DT de Banfield uno de los más si no el más importante de la historia del taladro y otro de los grandes ídolos de la historia también del club entrenador que llegó en el año 2005 que en su primer torneo le dio el campeonato a Banfield que perdería frente a Vélez y que además clasificaría no solamente las copas de ese año sino también en el 2010 y además sería campeón en el año 2009 verdaderamente un histórico que volvió hace poco tiempo pero que se fue también mal por la puerta de atrás lo cual no fue una gran salida para el ídolo Julio César pero que nadie va a poder sacarle su plaqueta, su chapa, su nombre de la historia grande del taladro por último otro dato histórico, tal vez muchos no lo recordarán, tal vez muchos no lo sepan pero Banfield a lo largo de todos los campeonatos profesionales del fútbol argentino tuvo 3 goleadores nada más, así que es importante recalcarlo el primero Juan José Pizzuti quien marcó 26 goles en el torneo que disputó con la camiseta del taladro luego sería Racing y sería multicampeón el segundo es Darío Zitanich, jugador que antes de irse al Ajax marcaría 13 goles en el clausura 2008 y sería el gran goleador de ese campeonato y por último Santiago Silva, el uruguayo quien ya sabemos marcó 14 goles es el que más recordamos goleador del torneo que sería campeón Banfield en el año 2009 son los 3 grandes goleadores en la historia del taladro en el fútbol argentino muy bien señores, hasta ahí los datos históricos de la historia de Banfield para mí los datos más importantes, como siempre si quieren poner algún dato más en los comentarios tal vez algún jugador que les haya gustado yo creo que también me olvidé de nombrar a Pampa Orte también a Walter Erbiti, otro jugador importante en la historia del taladro es que han pasado muchos, muchos jugadores han sido muchos los momentos importantes que ha vivido el taladro que por suerte han sido varios y por eso podemos decir que la historia de Banfield es muy pero muy rica señores, si les gustó el video, como siempre les digo que se suscriban, que compartan, que como siempre comenten en este video en especial si hay algún momento culmino, algún momento importantísimo que no se puede dejar pasar estaré muy atento ahí leyéndolos señores, nos vemos en un próximo video ya si bien el torneo falta muy pero muy poquito solamente 8 días para que Banfield vuelva a rodar la pelota vuelva a jugar un torneo de fútbol argentino así que estamos muy pero muy contentos y esperando con muchas ansias el debut del taladro señores, yo soy Avis Enzuc te mando un gran saludo hasta la próxima chau mi buen amigo en la campaña volveremos a estar contigo talentaremos el corazón en la luchada que se quiere el campeón no me importa lo que diga no que diga lo demás yo te sigo a todas partes nada vez te quiero más